Y dentro de nuestra cartelera encontramos a la obra Casi Don Quijote Si quieres saber más sobre esta obra, esta nota no te la puedes perder Bienvenidos al teatro, bienvenidos a Teatro Club ¿Cómo surge esta historia? ¿Por qué Don Quijote? ¿Por qué Cervantes? La verdad que estuve investigando un montón de tiempo para ver qué espectáculo quería hacer ese año Todas las cosas que buscaba hasta en Google me aparecían Don Quijote Quería hablar sobre la ilusión, sobre los sueños Y Don Quijote siempre aparecía Investigando un poco más vimos que ese año es el año que se conmemora los 400 años de muerte de Miguel de Cervantes Entonces dijimos, wow, eso es Lo bacán de ese espectáculo es de que son actores que están actuando De actores que están actuando de los personajes de Don Quijote Entonces eso es como un trabajo bien virtuoso de ellos Y lo más bacán es que ni siquiera puedo decir que es un espectáculo para niños Porque yo cuando hago espectáculo para niños no digo es para niños Yo hago un espectáculo para todo el mundo Porque al fin de cuentas quien trae a los niños son los adultos y tienen que divertirse también Me dio a cabo el personaje de Lucrecia Que es una actriz que le ha ido muy mal en su casting para Don Quijote Y así maquillada le ha ido mal Así maquillada le ha ido mal, no la han aceptado El esfuerzo que uno hace para que después te choteen Así pasa Es parte de... pero felizmente se encuentra con estos tres actores más Y deciden hacer casi Don Quijote Me he divertido mucho durante el proceso El elenco, son maravillosos todos Es primera vez que trabajo con Paloma y estoy agradecida ¡Magnífico! ¡Súper chambera! ¿Está por ahí? ¿No? ¿Ya puedo contar el secreto? No, mentira, no, no, no O sea, me ha encantado trabajar con ella, ¿no? He perdido un montón de ellas, sabe muy bien lo que está haciendo en cada momento Además confío mucho en ti, ¿no? Y eso es maravilloso para un actor Y nos hemos divertido muchísimo El personaje que yo hago es un poco extraño Porque realmente no es ni Dulcinea, ni Don Quijote, ni Sancho Panza Son los personajes extra que usa la historia, ¿no? Mi payasa juega un poco a eso, a cubrir todos los huecos Y toda la situación, todas las situaciones posibles Esa soy yo Lo chévere de la obra es que como hay una parte donde estos actores supuestamente ya están haciendo la obra Cuando hay errores o accidentes, tipo de verdad O sea, accidentes de verdad Nosotros podemos jugar con esos accidentes porque somos supuestamente actores que estamos haciendo una obra Jugamos con este lenguaje de clown y de humor Que es como revelando un poco los problemas sin tratar de taparlo Generalmente cuando haces eso, haces cómplice al público, el público se mata de risa y le encanta, ¿no? Entonces ese es un poco el juego de la obra El mensaje es un poco para los niños y para los grandes también es cómo lidiar con el fracaso Salir adelante a pesar de los problemas Es básicamente de lo que se trata la obra Bueno, yo interpreto a un actor que se llama Alonso Su mayor sueño es interpretar a Don Quijote de la Mancha Pero nadie le da el personaje Porque él habla un poco así Entonces él habla así, no se le entiende muy bien cuando habla Entonces le dicen que él no puede ser actor porque no se le entiende Pero su pasión es tan grande que no importa eso Él igual quiere hacerlo, ¿no? Y se junta con estos otros cuatro actores Que también tienen sus propios problemillas Deciden formar su propia compañía de teatro Y hacer su sueño de hacer Don Quijote de la Mancha Digamos que la obra tiene dos partes La primera parte es ver cómo nos juntamos los actores Para decidir hacer la obra Y hacemos el proceso de ensayos Los conflictos que puede haber tal vez entre un elenco o lo que sea Y luego, después de un rato Ya comienza nuestra obra de Don Quijote de la Mancha Hola amigos de Teatro Club Los invito a ver casi Don Quijote Estamos los sábados y domingos a partir de las tres y media En el Centro Cultural de la Católica Vengan, se van a divertir No solamente es para niños, sino para toda la familia Los esperamos No solamente es para niños, no va a haber No solamente es para niños, no regresa No siempre es para niños Y many días